Hola que tal mis queridos estudiantes sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te educa hoy como siempre con un tema muy importante un tema para ti para tu entendimiento escolar principalmente para todos los niños los chicos de básica primaria y aquellos que estén estudiando lengua castellana y se les haga muy difícil encontrar y construir elaborar palabras terminadas en los sonidos al el il ol ul si palabras que terminen en estos sonidos o que lo lleven no importa sea al principio en el medio de la palabra o al final de la palabra salud para todos esos queridos suscriptores en diferentes partes del mundo no olvides visitar mi página www.wilson.educa.com todos mis vídeos son educativos y hay todos los temas que tú quieras los puedes consultar en mi canal entonces vamos a ver palabras que terminan con el sonido al ejemplo sal aquí está cal mal sedal cual troncal principal principal hospital hospital central municipal municipal departamental occidental oriental parietal todas las palabras que tú puedas buscar encontrar o construir con estos sonidos terminados en la en el la terminación al vámonos con él terminadas con él aquí encontramos samuel rafael israel cárcel pincel miel piel otoniel leonel papel tropel raquel hotel motel mantel en fin en fin hay una gran cantidad de palabras con estos sonidos que tú puedes construir o elaborar ya sean oraciones o enriquecer más tu vocabulario il vámonos con los con las palabras terminadas en il momil móvil fusil proyectil inútil útil metil mercantil marfil marfil abril perfil barril carril todas estas palabras terminadas en il son muy importantes que tú las reconozcas para que puedas construir oraciones o sea muy bien tenerlas pendientes en cualquier tarea ol ol vamos a buscar con ol ahora mármol fútbol béisbol softball control mentol rol alcohol menticol col todas ellas formol vamos a escribirte otra formol también formol también se describe con estos sonidos que son muy importantes que tú los puedas identificar y tener en cuenta vámonos ahora con ul palabras terminadas en ul o con los sonidos ul baúl saúl seúl raúl azul también podemos encontrar palabras que lleven ul aunque sea en al principio de la sílaba por ejemplo última último última último ahí pues puedes encontrar también vamos a señalarla aquí llevan también los sonidos ul estas y otras palabras más que tú puedes encontrar a través de mi canal Wilson te educa no olvides visitar mi página www.pulsontezuca.com si te gustó este vídeo una manita hacia arriba no olvides activar la campanita y dejarme un comentario para saber qué tal este vídeo si te gustó si ya lo conocías en fin cualquier comentario que hagas a mí me va a servir mucho para seguir adelante chao nos vemos en un próximo vídeo chau Gracias por ver el video.